Este es un día importante para la CEGIP porque hemos firmado un acuerdo de entendimiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica y la verdad es que tenemos un enorme horizonte de cosas para hacer juntos. Vamos a trabajar en los campos de cultura, en los campos de educación, en los campos de pequeñas y medianas empresas. Estamos seguros que este acuerdo de cooperación va a ser muy fructífero, especialmente para los jóvenes de América Central, porque vamos a poner también el énfasis en ellos en sus programas de movilidad académica que les permitan estudiar en distintos países. Hoy es un día muy importante para Centroamérica. Hemos suscrito un convenio de colaboración con la CEGIP aquí en Madrid, España. En particular nos interesa mucho generar espacios de becas para que estudiantes de Centroamérica puedan venir a España a aprender esas carreras técnicas o profesionales y en pocos meses espero para la cumbre de Lisboa tener resultados concretos de esta colaboración.